aquí me veo bien como están como amanecen por aquí son las 9 y media de la mañana en el carro porque voy a ir ahorita una consulta ginecológica pero dije vamos a hacer un videito porque es la primera vez que voy a ir aquí en escocia a un médico privado yo muchas veces ya me he quejado re que te he quejado de la medicina aquí porque bueno aquí es la medicina pública no la medicina normal que queda el estado y yo siempre me quejo porque como que no te prestan mucha atención tú vas allí ni siquiera te hacen nada absolutamente ningún examen y simplemente te dicen como que a creemos que es esto así que tómate esta medicina si no te funciona pues no era eso así que vuelve no un poquito como yo creo que experimentan con nosotros pues nada ya yo había ido el año pasado como bueno yo en venezuela hacía esto que después aquí me dijeron que eso no era normal que eso no se hacía que es como una consulta de chequeo una consulta gineco ginecológica de chequeo anual yo siempre en venezuela hacía eso y la ginecóloga me decía que eso era normal que eso estaba bien aquí me dijeron que eso no era así y que en venezuela me habían dicho eso porque efectivamente como era privado y ellos quieren cobrar te dicen que lo normal es que tú vayas al menos una vez al año de chequeo al ginecólogo pero que son así que tú tienes que ir al ginecólogo si tú te sientes mal no sé no sé cuál de los dos esté correcto pero fue lo que me dijeron aquí y bueno yo el año pasado fui y realmente nunca me atendió un ginecólogo me atendían aquí en como en la en el módulo como regional no sí como de mi área de mi sector no en el módulo de mi sector realmente me atendió fue una enfermera que me tomó la muestra para que te hagan la citología sólo mandaron al laboratorio y lo que me llega después es una carta a mi casa diciéndote así no te salió nada irregular todo está bien listo pero como tal a mí nunca me atendió una ginecóloga un ginecólogo fue una enfermera la que me tomó la muestra luego me mandaron a otro sitio a que me a que me hicieran el eco y eso me lo hizo pues una persona que hace ecos y también me mandaron el resultado a mi casa el eco no salió nada raro todo bien ya hasta ahí o sea no no es como una consulta que te atienda un médico entonces pues si eso fue eso fue todo efectivamente si me hicieron mis exámenes pero ya o sea y eso fue como el año pasado y porque yo lo pedí pero ahí mismo me dijeron o sea esto no lo vas a hacer todos los años esto no es todos los años que se te va a hacer esto no como que esta vez porque tú la pediste pero que sepas que esto no es lo normal así más o menos me dijeron ellos yo bueno está bien será pues resulta que con mi trabajo compré un seguro un seguro médico bueno porque por mi trabajo aquí muchas empresas hacen eso te subsidian los los seguros médicos y muchas otras cosas servicios dentales bueno pero me mandaron una carta a la casa y les quiero decir cuánto vale aquí una consulta médica privada que yo siempre decía me estresaba un poquito con él no pues con el servicio público de aquí que se llama gp y esa como que no que estrés yo me voy a ir a mi médico privado no me importa yo lo pago ya les voy a decir cuánto cuesta la consulta porque me mandaron una carta a la casa y dice que la consulta la primera consulta con el médico ginecólogo vale 255 libras y que bueno no mentira dice la consulta inicial no va a exceder las 255 libras o sea que creo que puede ser menos pero aquí el médico dice el médico privado que si tú necesitas ir de nuevo a su consulta por x o y para que él te lea los resultados la esa consulta si es más económica dice que no va a exceder las 144 libras pero que ellos que ven que y aparte dice que tienes que pagar pues tú si el médico dice que necesitas hacerte examen de sangre citología eco lo que sea que eso es aparte de la consulta que no puede ser pero bueno amigos me quedo yo me quedé muerta con esos precios pero bueno vamos a ver les voy a dije bueno voy a hacer un vídeo vamos a grabar porque no es el hospital a donde voy es como una clínica es común es una clínica es una cuestión un médico privado una clínica privada y más o menos la vi por internet y sí pues obviamente no es el hospital a donde tuve que ir por ejemplo hacerme el eco que los hospitales aquí están bien antiguos son como así de los 70 se ven que son hospitales viejos pero esto es una es como parece como una casa una casa grandota entonces la voy a grabar vamos a ver qué tal qué tal es por dentro comparándolo un poquito con el hospital yo tengo un vídeo donde yo muestro un hospital donde yo fui una parte pues del hospital donde yo fui así que bueno eso vámonos y 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 Bueno, ya estoy aquí con mi hermana y este bebé Y le voy a contar la historia de mi hermana De cómo me fue Pero justamente le dije Bueno, voy a prender la cámara Y así no cuento la historia siete veces Porque después se la tengo que contar a Diego No, Diego ya lo llamé y ya le conté Pero el médico de 255 libras Yo me pareció casi lo mismo que ir al GP Sinceramente Solo que a diferencia del GP Este médico sí me mandó a hacer todos los exámenes de una vez Por ejemplo, él sí me revisó Sí me chequeó con el espéculo ¿Es que se llama eso? Espéculo, sí Ah, algo muy importante aquí Aquí tú puedes pedir asistencia Siempre como un chaperón Para que esté contigo y con el médico Si tú te sientas así como raro Como que... Y no solamente para el ginecólogo Ah, porque era un hombre Y yo me imagino que para mujeres Que se sienten incómodas Y tú puedes pedir un chaperón Por ejemplo, si tú quieres estar acompañado con una mujer Para no estar sola con el médico Tú puedes hacerlo Yo no lo pedí Pero había justamente una estudiante de medicina Y él me dijo Y él me preguntó Y él me preguntó Ella puede estar conmigo Con nosotros en la consulta Ella es una estudiante de medicina Y yo dije Sí, claro, por supuesto Era una muchacha joven Y... Y qué más Y también como que llamó después una enfermera También Cuando estaba sacando la muestra Creo que eso es una citología Sí, es una citología lo que hacen Él llamó una enfermera igual Para que estuviese Entonces ahí había un gentío En esa consulta Estaba la estudiante Estaba el médico Estaba la enfermera Y bueno, ajá Yo ahí como, bueno, normal Sí me hicieron la citología Y me hicieron el examen de orina Pero igual el eco No lo hace el médico El eco como quiera Me mandó Me dijo que Esta niña también va ahora Hoy al médico Porque no sabemos que tiene No, no, no No ha hecho popó Y anda como rarita Como que Como que incómoda Entonces también Dayana La va a llevar al médico Bueno, el caso es que también Como quiera el eco Tengo que ir la semana que viene Él me agarró la cita Pero es raro Porque en Venezuela La ginecóloga hacía todo De vaina que no te hacía El examen de sangre ya ahí mismo Pero todo te lo hacía No me mandaron a hacer Exámenes de sangre Que en Venezuela siempre En mi consulta No al siempre Me mandaban a hacer Casi que un perfil 20 Esa mujer me mandaba A hacer examen de sangre De todo Aquí no me mandaron A hacer examen de sangre Y él sí me dijo Que para cuando Tuviese el eco Ya él iba a tener El resultado de la citología Y del examen de orina Y que entonces Él me iba a llamar Para leerme los resultados Eso fue lo que pasó Pero la consulta igualito Yo creo que 10 minutos Y está listo En Venezuela Yo me acuerdo que yo entraba Y yo pasaba como una hora Ahí con esa ginecóloga Pero bueno Tal vez por lo mismo Que ella me hacía todo Ella me hacía el eco Ella me hacía todo Entonces claro Era como más tiempo allí Ah bueno Y ahora la experiencia vergonzosa Que pasé Porque yo siempre Tengo que pasar Una experiencia vergonzosa Me mandaron a hacer El examen de orina O sea A tomar la muestra Obviamente Y me dieron como un perolito Ni siquiera me dieron Como el tubito este Que tú lo cierras Y es un tubito discreto Que tú puedes llevar En tu mano así cerrada Y nadie se da cuenta No me dieron como una perolita Entonces La mujer sí me dijo algo Como que Vete al baño Y me lo vas a pasar Por la ventanita Y yo me fui Yo Bueno ¿Cuál ventanita? Bueno Vi el baño Y el baño No tenía ninguna ventanita Yo como que Bueno Será Y se limpia en la perolita Y salgo yo toda avergonzada Con mi perolita en mi mano De repente veo a la mujer Que me ve desde el pasillo Con cara de ¿De qué diablos estás haciendo? Y la mujer me dijo El baño estaba aquí Y literal Al lado de esa mujer Había un baño Y yo Dios mío Yo nunca vi ese baño Y la mujer me dijo El baño estaba aquí Y aquí estaba la ventanita Por la que me ibas a pasar No se supone Que tú andes caminando Por el hospital Con eso en la mano Y yo dije Ay Yo le dije Discúlpame Qué vergüenza Yo no vi ese condenado Yo pasé mi vergüenza Ahí como siempre Pero bueno La mujer me dijo No, no pasa nada Tranquila Dámelo y tal Pero era como para que yo Evitara ese momento vergonzoso Pero bueno Ni modo Eso fue lo que pasó Amigos Ya esa fue mi consulta El hospital sí que es más bonito La clínica donde fui hoy Dayana Sí Sí, está más bonito Todas las áreas verdes Bien lindas El hospital por dentro Como más moderno Más bonito Pero si hubiese tenido que pagar Las 255 libras Ahí sí me molesto Y me queso Y como problema Esta señorita Hoy va al médico también Es la única forma Que Luna se vea Que yo esté vestida de blanco La negrita Estaba haciendo una tortilla Que es como cuajado Pero obviamente aquí no hay cazón Lo hago con atún Pero le pongo su plátano Papas Otro día le dije a mi amigo escocés Que nosotros comíamos cazón Que cazón es un tiburón Y dijo que en Escocia Es ilegal comer tiburón ¿Sabías? Así que mis esperanzas De comer una empanada Son aquí en Escocia No murieron con eso Que me dijo mi amigo escocés Es ilegal No se puede Y me dijo Que éramos malos Me dijo Ustedes son malos En Venezuela Se comen todo Venga vaina Y ellos aquí que comen tripa Bueno, aunque en Venezuela También comen tripa Pero bueno, no importa El Escocia se puso ahí Medio místico Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué iba a decirles? Ah, bueno Les voy a recomendar un podcast Que me gusta mucho Es de terror Es este Se llama De todo un mucho Y cuentan historias de terror Y son buenísimas Y duran bastante Duran bastante los videos O sea, están perfectos Para cuando tienes que hacer algo En la casa Faena Lo pones Y te escuchas Ahí te distraes Y Doñarán está dando La comida en la boca a Luna Porque Luna está un poco ahí Como con malestar Les enseño mi nueva adicción Nutella Con fresa No puedo parar Antes era cambur con fresa Pero ahora descubrí Que la fresa Como es acidita Me gusta más el contraste De lo ácido y lo dulce Y aparte Aquí en Escocia Estamos en época de fresas La primavera Es época de fresas Aparentemente O ese O ese climita Será Yo no tengo idea Pero el caso es que Hay muchas fresas En todos lados En el supermercado En todas partes Hay fresas 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 Así que ahora compro Muchas fresas Esta serie de aquí Es mi nueva adicción Me encanta Pam y Tommy Es de Pamela Anderson Y Tommy Lee Es buenísima Y está en Dine Plus Se la recomiendo Pero miren Entonces Dayana Entonces Dayana me dijo No voy a ir a llevar Al médico Y se iba a ir en autobús Y estaba lloviendo Y me dio cosas Así que fui también A llevar al médico La atendieron rapidito Me regresé a la casa Y ahora vine a buscar a Diego Era nuevo para la casa Pasado todo el día Todo el día en el carro Dando vueltas Que fastidio La mañana estaba lindo El clima Pero ahorita se puso Horrible Tétrico Gris Todo Que fastidio Pero bueno Ya estoy aquí esperando a Diego Que ya me dijo Que creo que ya se fue a cambiar Y viene Yo no sé si yo les he dicho Que pasé Pasé mi examen de manejo Dios santo Ya supe hace como un mes Más o menos Lo que pasa es que no he hecho videos Porque Ay de verdad que con la cosa Del curso que estoy haciendo De contaduría Como que el tiempo libre Que tengo Prefiero usarlo Para estudiar Y no Ya no Ya no me queda mucho tiempo Para hacer videos Para abordar Para leer Entonces por eso Estaba medio desaparecida Y en el video pasado Que hice Bueno con la mudanza de Dayana También otra cosa más Que me tenía ocupada No les había contado Que pasé mi examen de manejo Por fin Y lo pasé Hice el examen Ya yo había hecho el teórico Hace tiempo Y lo había pasado fino Eso es chévere Eso me parece que no es ni tan difícil Porque eso tienes Como 15 chances De equivocarte Para que te raspen Para que te aplacen 15 preguntas malas No mentira Creo que no son 15 Me estoy exagerando Creo que son menos Ya le voy a preguntar a Diego Pero bueno Aquí sé que tienes Como un número De Diego en el examen ¿Cómo estás? Bien En el examen teórico ¿Cuántas chances Tenías de equivocarte? En el teórico Yo te lo puedo enseñar Pero en la casa Que tengo mi Pero no te acuerdas Eran 10 5 15 Yo creo que eran 15 ¿15? ¿15? ¿15? ¿Tantos? No, 15 Bueno, X El caso es que tienes Varias, varias, varias Como entre 5 y 10 Yo creo Chances de equivocarte Preguntas que te puedes No, mentira De 50 Tienes que aprobar 45 Pero pues Te da chance A que te equivoques El práctico Donde manejas Puedes tener 15 faltas menores Pero si tienes Una solita Falta mayor Te raspan Así hayas manejado Perfecto Perfecto Y no te hayas equivocado En nada Si tienes Una sola Falta mayor Te raspan Por eso yo lo encontraba Súper difícil Porque A veces Ni siquiera depende de ti Y yo estaba tan nerviosa Pero gracias a Dios Yo pasé mi examen A la primera En el primer intento Lo pasé Salí de eso Fue un mal Y Dios mío Yo estaba súper nerviosa Porque aparte del señor Son 45 minutos de examen Y mi examen duró 30 minutos Y me comenzó a regresar Y cuando me comenzó a regresar Pensaba que era porque Me había raspado Pero resulta que no Pues que yo creo que hice Mis maniobras Me estacioné muy rápido Entonces eso como que Me ahorró tiempo Y fino Pasé mi primer intento En cambio Cierta persona Mira pero A ti no te pasó que Mira Abel El tono de buen tipo Te ponía nervioso Porque decías Hola ¿Cómo estás en la derecha? Era serio El mío era súper serio El examen me lo hizo El mismo tipo Pero Diego ya lo ha presentado Dos veces Y las dos veces lo han raspado La última no dura Ni 10 minutos En la última no duró Ni 10 minutos Y te regresan No te dicen nada No te dicen Ah no hiciste eso Estás aplazado No simplemente Tú te das cuenta Que te comienzan A devolver Al centro Y obviamente En el centro Ya te dicen Bueno apaga el carro Estacionate Y te dan tu gran noticia Si pasaste O si no pasaste No pero te dicen Busca al instructor Si te llaman al instructor Dile al instructor Que venga a escuchar Tu resultado Y tienes que tú Que esperar Y que venga el instructor Entonces a mí me dijeron Bueno estoy muy complacido De decirte Que has pasado tu prueba Y nosotros Si Y a Diego Que le dicen Estoy muy complacido De que raspaste Una prueba Si le dicen Pues que pasaste O aplazaste Pero es eso No te dicen Que incertidumbre No te dicen Al instante Que tú haces Tu cagada Obviamente Porque te van a ganar La cagada que estás haciendo Si te pueden poner nervioso Pero ya tú te das cuenta Que te van regresando Y que no llevas Ni 10 minutos manejando En mi caso Yo tenía como 30 minutos Y me comenzaron a regresar Yo vi el reloj Y es como que miércoles Me rasparon Pero no Miren la escena Que vamos a tener Unos pinchos Con ensaladita Bollito Y guasacaca Diego tiene su Diego tiene su mantel Y estamos celebrando Que a una señorita Le dieron un trabajo Nuevo Felicidades Dayana Gracias Su trabajo de oficina Que tanto quería Buen provecho Déjude No 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 ¡Suscríbete al canal!